Ya me estás hartando con tus necedades Te doy una orden y no me obedeces Todo lo que tengo lo pongo en tus manos Y sinceramente tú no lo mereces Hace mucho tiempo que nos conocimos Un amor eterno, los dos nos curamos Si ya te enfadeo, si ya no me quieres Porque soy un viejo, aquí le paramos Nada más, no quiero mirarte sufrir El día que con otra me mires feliz Ni quiero que vayas por mí a preguntar No creo que te importe dónde pueda estar Nada más, no quiero mirarte sufrir El día que con otra me mires feliz Ni quiero que vayas por mí a preguntar No creo que te importe dónde pueda estar Ya me estás hartando con tus necedades Te doy una orden y no me obedeces Todo lo que tengo lo pongo en tus manos Y sinceramente tú no lo mereces Hace mucho tiempo que nos conocimos Un amor eterno, los dos nos curamos Si ya te enfadeo, los dos nos curamos Si ya te enfadeo, si ya no me quieres No creo que me mires feliz Ni quiero que vayas por mí a preguntar No creo que te importe dónde pueda estar No creo que te importe dónde pueda estar Si ya teola, no creo que te importe dónde puede ser